¿Qué pasa? Quiero que seas la nueva gobernanta de la estrella. Pensé que te ibas a poner contentísima con la noticia. Sí, sí, no es eso. Es que... Bueno, creo que no soy la persona que estás buscando. Claro que lo eres. Cualquiera está más preparada que yo. Mira, por ejemplo, Amelia lleva más tiempo en el puesto. Natalia, Natalia. Necesito a alguien de plena confianza en ese puesto. Y esa persona eres tú. Es que no me parece justo, de verdad. Natalia, escúchame bien. Te necesito en ese puesto. No me puedes decir que no. Bueno, ¿y tu madre qué va a decir? ¿Crees que se pondrá contenta con la decisión? Pues mira, mi madre ya lo sabe y está encantada con la noticia. De hecho, se lo está contando al resto de los empleados. ¿Qué? Sí, dice que eres la persona perfecta para el puesto. Y está dispuesta a ayudarte en lo que haga falta. ¿Vas a traicionar su confianza diciéndole que no? Bueno, está bien. Está bien, pero solamente hasta que regrese Manolita, ¿de acuerdo? Si es que vuelve. Gabriel, voy a ocupar su puesto temporalmente. Cuando ella regrese, lo dejaré libre. ¿De acuerdo? Está bien, está bien. Si es lo que quieres, serás la gobernanta hasta la vuelta de Manolita. ¿Contenta? Ah, estás aquí, Natalia. Sí, le estaba contando la noticia. Y se ha quedado encantada, ¿verdad, Natalia? Eh, sí, sí. Y le doy las gracias por la confianza depositada en mí. Bueno, espero que no nos defraudes. Y ahora, si te parece, nos tendríamos que poner a trabajar. Como dice mi hijo, tengo muchas cosas que enseñarte para que ocupes ese cargo. Pues en ese caso, os dejo solas. Sé amable. Siéntate, Natalia, siéntate. ¿Sabes qué es lo mejor de este puesto? Que vamos a pasar mucho tiempo juntas. ¿A qué es una suerte?